y en este vídeo te vamos a contar cómo darte cuenta que le gustas a una mujer hola yo soy valen yo soy sofí que difícil el tema no es de cómo gustar a una mujer cómo gustarle cómo darte cuenta qué decirte qué decirte yo tengo todos los tips por favor por favor sofía es una genia del gaydar me casé con la mejora pero no te voy a contar nada si no te suscribes al canal y prendes la campanita no te suscribas sabés no vamos a hacer psicología inversa no seas miembro para colaborar en el canal no hagas nada 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 bueno voy a empezar por favor mi amor da cátedra porque realmente le juro que es la mejor dándose cuenta si le gustas a una mujer o sea ella te tiene todos los tips y ve todo ve todo y se da cuenta de todo mi amor por favor contale a la gente ella no sé por qué nos hace cargo de este tema pero porque yo no me doy cuenta como te das cuenta dale que no te vas a dar cuenta no es más me niega cuando le digo esta gusta de vos me dice no nada que ver nada que ver mi amor vos sos la que se da cuenta de todo no te das cuenta pero gusta de vos no te das cuenta vos yo no me doy cuenta bueno por eso bueno cómo saber si le gustas a una mujer qué tema es un tema que nos preguntan un montón porque hay muchas mujeres que está en una etapa explorativa quizás o no directamente quieren quieren tener relación con una mujer que les gusta pero está con un tipo con un hombre entonces dice ah no no le voy a gustar créanme que si algo está diciendo sofía les puedo explicar algo muy importante te vas a traducir me te voy a traducir lo que está diciendo es cómo saber si le gustas a una mujer que supuestamente es heterosexual eso es lo que estás diciendo y es la pregunta que más nos hace muchísimo cómo saber si le gustó a esta mujer claro hay muchas chicas que están como mareadas y no entienden muy bien cuántas veces nos lo preguntamos nosotros a eso también a mí me pasó a mí también a quién no le pasa y he tenido mis pifiadas que no he tenido mis grandes pifiadas conmigo pensó que la pifiaba me salió súper redonda no bueno si no fue mi intención tampoco no es verdad es verdad no me di cuenta escuchame te salió increíble era todo rulo es que sos irresistible my love bueno querés que cuente o no querés que cuente la verdad primero lo primero que ella me dijo es fijate si te sostiene la mirada es una prueba infalible es infalible es real si dura más de 6 segundos es tuya 6 o sea antes eran 5 ahora lo subimos a 6 porque nos dimos cuenta que hay casos que fallaba hay casos hay casos que fallan o sea no es 100% infalible pero es una gran idea de ojo importante buen tipo fijate si ve bien porque muchas veces las personas están así como que no ven bien y se cuentan mirando porque no tenía los o sea olvidó de ponerse los lentes entonces primero cerciorate que tenga buena visual pero cerciorate que te mire cerciorate que te mira los ojos porque esto no es una boludez es como acto seguido te clavo la mirada pasaron esos 6 segundos y adivina que valen que viene después de eso no sé no tengo idea estoy perdida una sonrisa incómoda como es la sonrisa incómoda esa es tipo como eso no es eso eso que te estás cagando yendo al baño eso es que no aguanto más el pedo atravesado te puedo decir algo te puedo decir algo vos viste que mi capacidad de flirtear es baja ella es mucho más flert que yo yo soy un horror flirteando a ver flirtea pareces cookie cuando hace eso en el cuello no como era mi tiktoker mi hermano no te sale a la otra tiktoker así hace te muerde si esa te muerde te saca un cacho de carne bueno basta volvamos entonces 6 segundos de mi edad volve rica dale no te tiente vení eso es una mierda eso no te vas a sacar perdón esto de tiktok nos tiene mal estamos viendo personajes maravillosos estamos mezclando todo pero bueno esa es la vida en cuarentena tenemos muchas cosas en nuestra cabeza bien pero vamos a organizarnos porque acá están buscando la respuesta con respecto a como me doy cuenta que esa chica que me mira quiere algo quiere algo entonces te sostuvo la mirada 6 segundos check check ok te sonrió check si no te sonrió salí corriendo hay una vuelta a la cara como incómoda que dices no ya esta te puede estar dando vuelta a la cara quiero agregar algo te puede estar dando vuelta a la cara por incomodidad pero esa tensión se siente si si pero no claramente tiene que haber un esbozo de sonrisa o una bajada de mirada inmediata que eso es que no puedo más no aguanto más esto me supera algo me pasa si tipo si te hace esta y se da vuelta es tipo no 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 vayas ahí que vas a salir perdiendo no no hay tantos pececitos en el mar el problema con la hetero es que capaz te hace todo esto como que si le interesas y todo y después se puede llegar a asustar no se enojen o sea esto también es un tema porque nos preguntan mucho ay no porque yo te acordás con la técnica de los 5 segundos yo lo sostuve no se que pero también la persona que está del otro lado a veces siente mucho o no se anima o también hay que tener un poquito de paciencia con eso no es tipo por supuesto es 6 segundos me sonrió para abajo ahora me encantaría que me escriban en los comentarios que técnica usas vos ahora les puedo agregar algo también que nos pasa mucho que nos preguntan esto de la tensión en serio hablemos de la tensión cuando uno está un poco en contacto con la situación y está en contacto consigo misma como que sentís lo que está pasando ves como algo algo tirante algo mucha sonrisa que te miren los labios que te miren los labios mira la que no sabía como sabe ahora bueno me acordé te acordaste toma que más me acordé de una historia que contaste vos yo tengo una pregunta como te das cuenta si no la tenes enfrente por mensaje de texto tipo whatsapp es mucho mas simple es tipo que te pregunte cosas como estas estoy pensando en vos o che hola quería saber como estabas si sabe por ejemplo la otra persona que a vos te gustan las chicas o que estuviste con una chica o lo que sea es más fácil también y que pasa con las dos ponerle son dos hetero curiosas y se encontraron las hetero curiosas que pasa que pasa con las hetero curiosas hemos recibido muchas les confesiones sobre esto pero creo que siempre 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 está bueno y lo digo y ya lo hemos dicho invitala a tomar algo primero ahora que estamos en cuarentena yo no la invitaría a ella sola yo iría de boliche invito a un grupo y en el grupo soslayadamente empieza a hacer un approach porque cuando hay más gente bueno si hay gente conocida a veces por eso se puede espantar no yo quiero probar lleva la boliche gay no claro ponerle bye chit me bancas que vamos a una fiesta de chicas o una fiesta gay o no o salir juntas a solas si yo como que te reinvito yo te reinvitaría y si sale corriendo y no se anima es porque sabes que no era digamos es más fácil como que yo soy más simple a mi tanto el juego tipo ese juego no lo soporto entonces tipo salimos si no si no es el que me hiciste vos a mi que saliste corriendo la primera vez pero no porque no quería estar con vos porque no me animaba exactamente salí corriendo porque no me animaba ahí tenes una prueba casi me perdes Valentina casi me perdes no mi amor yo te hubiese encontrado siempre bueno entonces ya dijimos el tema vamos a volver el tema de sostener la mirada el tema de la sonrisa el tema de la atención de sentirla de estar presente el tema de invitarla invitar algún a ver y lo peor que te puede pasar que te diga que no no y bueno te dije que no no que es duro que te digan que no pero bueno hay que saber también pero mejor antes que después cuanto más puedes sostener yo soy la mentira de creer bueno cuantas me escriben que dicen que están hace 4 o 5 años como sosteniéndole a la persona esto de querer amigas y no le dicen lo que sienten no pero si no tengan sexo y ya está o que tenes miedo de perderla y bueno la perdiste pero a vos tampoco te interesaba como amiga si sentís cosas totalmente es como también tenes que tener claro eso si vos sentís algo por la persona vamos dale la perdes como amiga pero por lo menos lo que no queres es exponerte como que sepa de tu sexualidad capaz si ese es el caso bueno con carpa cuidado no te expongas porque capaz te puede salir mal pero si no te importa eso yo la invito ahora tengo una que me acordé ahora ella es gay le contó a la jefa que le gustaba porque esta es su jefa y la jefa todo mal pero para la jefa era gay era lesbiana el fantasma la jefa no era lesbiana y ella fue y le dijo a la jefa que le gustaba y la jefa todo mal y digamos que cambió su actitud que pasa cuando cambia su actitud que pasa cuando cambia su actitud error garrafal chiquis cuídense no se expongan laboralmente y si no lo podes aguantar mas despacito no le digas que te gusta si no sabes si la otra persona tiene tus mismos intereses porque es tu jefa te estas comprando un problema lo que pasa es que para mi le ganó la admiración a esta persona bueno esta bien entonces ya esta hiciste lo que tenias que hacer ahora cometela ya va a pasar ya va a pasar igual ya va a pasar la incomodidad en algún momento se va a quedar todo tranquilo hacetela superada decirla ah bueno ah bueno hace otra ya fue ya fue ahora estoy con otra otra herramienta los mensajes fijate que tono tienen si te escriben a la mañana a la noche todo el tiempo para saber como estas y desde otro lugar te das cuenta al toque hablemos de emoticones como emoticones claro porque hay emoticones y emotic... con hipo hay emoticones y emoticones claro porque hay un emoticón por ejemplo a ver que seria? decilo no 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 quiero ver un corazon no el corazon violeta no ella dice que si yo digo que no no se que decís vos escribime abajo que corazon si yo contesto todo con corazon esta bien bueno pero por ahi no depende el contexto si puede ser depende el contexto por eso depende el contexto entonces el corazon puede ir pero cual corazon el rojo el corazon rosa palpitante depende el contexto es que los emoticones depende el contexto bueno esta bien estoy diciendo estoy triste estoy mal bueno amiga un corazon es una cosa y en texto ah en texto yo creo que todo lo que hable de que la otra persona se preocupa por vos te esta cuidando un poquito mas de lo habitual te das cuenta que no es una simple amiga sino que estan cada vez mas cerca o que capaz te rasca el bra- ah esto ah eso ya pasa time out ya tocada de cuerpo ya esta si y lo sentis cuando la otra persona hay formas y formas de tocar te toca el cuerpo y vos ya sentis esa energía eso esta claro me doy mi amor te tengo que calentar no dormirte no te estoy mi amor dale basta en serio no bueno entonces la realidad como es ya vimos varios tips igual pero esto de tocarse de sentir la energía también a través del cuerpo hay un montón pero lo que si siempre tengan en cuenta cuando es una amiga y empezas a sentir un montón de cosas por esa amiga y la gente me dice todo el tiempo tengo miedo de perder a mi amiga esto ya lo dijimos pero posta no tengan miedo de perder a su amiga ya la perdiste porque ya no es tu amiga ya es algo mas que tu amiga para vos y no esta bueno que para vos sea algo como de una manera y para la persona no perdón pero es una manera de extorsionar a tu amigo o amiga porque dejame de joder a mi me paso con un amigo que pensé que era mi mejor amigo y al final me dice eh enamorado que? si yo todo este tiempo pensé que eramos amigos tarado me da bronca igual nada todo bien igual se enojo y después nunca mas me habló el forro perdón que lo diga pero un pelo y yo me sentí extorsionada porque pensé que era mi amigo bueno pero no igual jamas me aleje obviamente eso sintió expuesto bueno no bueno pero eso gente hay que bancársela hay como que ser honesta si hay que ser honesta hay que bancársela hay que ser honesta con la persona hay que bancarse también el rechazo si la persona tiene todo su derecho también de decir no y esta todo bien pero bueno herramientas herramientas volvemos a las herramientas siempre vamos a contar un montón de historias por eso no vamos derecho a la herramienta porque todo depende de las circunstancias por supuesto lo vayas sintiendo vamos viendo las circunstancias y les vamos contando pero siempre esten atentas a las pequeñas cosas ok tipo ojo valentina si te quieres dar cuenta rápido igual siempre invita si pero ojo valentina también que a veces uno con la cabeza se engaña y se cuenta historias que no son como por ejemplo no sé que dice ay bueno me rozó la mano y por ahí la mina pasó agarró una virome y te tocó sin querer la mano pero sentís la energía de un buen roce exactamente te tenés que detenerte a sentir la energía de un buen roce total entonces mensajes más importancia que lo habitual que te mande más mensajes que lo habitual también es como que se preocupe por vos que sienta esa energía que te sonría que te sostenga la mirada que se queden mirándose a los ojos obviamente si sentís todo eso y querés avanzar suavemente hoy no estamos en condiciones de encontrarnos directamente pero yo yo le invitaría a tomar algo ok igual yo tengo el secreto a ver jajaja dígalo el máximo secreto para darte cuenta que le gustas es sos una mierda mentira ya te lo dije chau chau te van a odiar mi amor es horrible ya les dije todo adiós